Hace poco trascendió en medios de comunicación la terrible noticia de que Giovanni Velázquez, quien fue integrante de los Caneros de Durango y actual acordeonista de los Chavales de la Montaña, fue encontrado muerto en una morgue de Culiacán. Lo anterior, luego de que fuera reportado como desaparecido desde hace varios días, finalmente la familia preocupada por el paradero del músico acudió al semefo de Culiacán en donde se encontraron con la amarga respuesta. Mal inicio de año en el regional mexicano. En el año pasado, encuentran muerto al acordeonista de los Chavales de la Montaña https 2. barra barra t.co barra iv 9 p 9 p 7 u pic punto twitter punto com barra v h q s r z k k 0 6 o univisión, arroba univisión, ya anuari 7, 2019. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Giovanni, pero la noticia fue confirmada por los Canelos de Durango, quienes a través de su cuenta de Facebook lamentaron la pérdida del talentoso artista. Descanse en paz G-O-V-A-N-N y Velázquez se le recordará por siempre por ser parte de Canelos de Durango Posted by Grupo Los Canelos de Durango Oficial on Sunday, Januari 6, 2019. Según los primeros reportes, el cuerpo fue hallado en un paraje a las afueras de la ciudad de Culiatán, en el estado de Sinaloa. Con la confirmación del deceso del cantante se registra la primera muerte de 2019 dentro del género musical del regional mexicano. Giovanni Valázquez, según Univisión, tenía aproximadamente 30 años de edad, y tuvo su gran salto a la fama luego de participar con Los Canelos. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos. Velan restos de Giovanni Velázquez en Culiacán Culiacán. Los restos de Giovanni Velázquez son velados en la casa, Posted by Enriquez Sergio on Monday, Januari 7, 2019. Sin duda, una tragedia que golpea al mundo de la música grupera, por lo que a través de las redes sociales los fans de Giovanni se han sumado al pésame para la familia que tiene que afrontar el sensible fallecimiento, esperando que la situación en torno a su misteriosa aparición en la morgue sea resuelta pronto por las autoridades correspondientes. Socorozcoz bete triunfo magasín cola el acordeón del músico Giovanni Velázquez, de nueva cuenta hay luto en el, Posted by Yolichi Orozco on Sunday, Januari 6, 2019. Con información de Mundo Hispánico, Facebook y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!